En el festejo del gobierno del estado, esto por la baja de homicidios durante el mes de noviembre, el fiscal general de justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, reconoció que este delito lleva un 12% de incremento en comparación con el año anterior. Bueno, durante una rueda de prensa, esto en el Tribunal Superior de Justicia, el funcionario declaró que combatir el delito no es tarea fácil y señaló que el problema no se va a controlar totalmente, pero aseguró que se está haciendo el trabajo en conjunto con otras dependencias en materia de seguridad. Si hacemos un balance anual, hay alrededor del 12% de incremento en los homicidios. La tendencia de los últimos tres meses ha ido a la baja, en comparación a los meses anteriores del año. El mes pasado de noviembre cerramos con 50 homicidios. Esto de las cifras no quiere decir que ya nos damos por satisfechos, al contrario.